Gente, hoy ha llegado el día tan esperado por Rasen y de hecho hemos acertado, no estaba del todo claro después de la silueta que nos habían dejado en el Twitter oficial de My Hero Academia Strongest Hero si iba a llegar esa mina, porque estaba clarísimo que iba a llegar All Might, pero menos mal que Rasen se dio cuenta de que la silueta no era All Might, sino que era mina gigachetada y es que, recordad, también ha entrado mina al jueguito y dentro de poquito estaremos testeándola tanto en PvP como en PvE y aparte también haciendo el como un pro de este personaje, que os tengo muchos pendientes, no os preocupéis, los iremos trayendo próximamente. Pero ya sabéis que Rasen es súper, súper, súper fanboy de este personaje y vamos a intentar sacarle las dos cartas, porque el personaje se puede conseguir ya, se puede conseguir simplemente tirando en el banner permanente, a pesar de que mañana, seguramente, aunque no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, debería entrar el pase de batalla para poder conseguirla de forma totalmente free to play y si pagas un poquito en alguna que otra rareza superior, pero aquí estamos, bueno, lo tengo un poco mal colocado, la verdad, aquí estamos en la cuenta de Rasen para tirar nada más y nada menos que 50 tickets al banner de cartas con el rate up de mina. Ya sabéis que el rate up de este banner suele funcionar bastante bien, a pesar de que, básicamente, el pity hay que respetarlo por norma general. Ya sabéis que yo aquí he tenido siempre muchísima suerte y por ello Rasen ha decidido que yo le tire sus cartas. Recordad que si queréis que tire en vuestras cuentas no tenéis nada más que hacer que meteros en el Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, y ahí os podéis apuntar para que tiren vuestras cuentas en cualquier banner, ya sea de All Might, ya sea de Davi, el próximo que aparezca, o lo que sea. Y como Rasen lo va a hacer, pues lo podéis hacer también vosotros. Así que sin más, 50 tickets por delante, 50 tickets por delante, 52 de pity, lo cual quiere decir que sí o sí una carta de mina vamos a sacar, pero Rasen confía en mí y quiere que le saque las dos. Yo lo voy a intentar, voy a dar lo mejor de mí para intentar sacar las dos cartas, así que vamos al lío. Vamos a empezar con un multi, ¿vale? Vamos a empezar con un multi y nos lo quitamos de encima. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos rotando un poquito entre singles, multis y demás, para que el vídeo dure un poquito y no sea relativamente cortito, vaya. Pero bueno, ya sabéis que yo en estas cartas, en lo que vendría a ser las cartas, tengo suerte. En los personajes no, pero en las cartas suelo tener suerte, aunque sí que es cierto que últimamente tampoco está saliendo muy bien, ¿eh? Pero bueno, de verdad, Rasen, espero que te salga lo mejor. Sé que estás viéndome a 180p o a 160p, así que te deseo lo mejor, Rasen. Vamos a dibujar el típico pito. Esto no me haya pasado nunca. Tiene la bolsa llena. Pero, ¿qué tienes aquí, amigo mío? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí ha subido el technical. Oye, pues no es mal chip. No es lo mejor del mundo, pero no es mal chip. Ahora sí que sí. Después de vaciar. Como una auténtica... ¡Ay, pero se ha gastado! Un segundo. El Pity ha subido. No ha salido. Las tengo en el correo. Bueno. Vale. No ha salido. Rasen, lo siento. La primera no ha podido ser. Vamos allá. La pinga no ha dado resultados. Pero... Te prometo... ¡Ahí está una! ¡Ahí está una! ¡Ahí está una! ¡Ahí está una! ¡Olé! ¡Celebramos! 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 ¡Activamos! Nos ha salido ahora el 12%, que no está nada mal. No es supuestamente la buena, pero oye, maravilloso. Aquí no la puedo ver, ¿verdad? No, no la voy a poder ver. Así que ya le pondrás el candadito. Bueno, le podemos poner el candadito desde la bolsa. Importante. Oye, maravilloso, maravilloso. Apple, ¿no? ¿No le puedo poner el candado? Maravilloso. Increíble. Bueno, no importa. Ahora ya estoy un poco más relajado. Ahora ya estoy un poquito más relajado. Ya podemos tirar estos 8 singles de forma relajadita. Oye, unas 5 estrellas. Rasen, ¿me permitirás hacerte un fuse también? ¿Le has dado a grabar? Sí, le he dado a grabar. ¿Me permitirás hacerte un fuse también? Para intentar... Abre las cajitas si quieres, que ya está el ítem. Pues ahora las abro. Ya sabéis, gente. Estamos en directo cuando estoy grabando esto. Rasen, fanboy de mina. Llevaba un tiempo preparándose para todo esto. Y de momento la suerte está respondiendo. Está respondiendo bastante bien, diría yo. Nos quedan aún 3 multis. O sea, que con esos 3 multis es relativamente factible sacar al menos una carta más. Sé que hay gente que no confía mucho. Bueno, unánima. Perfecto. Y ahora sí que sí. Vamos con otro multi. Vamos a poner un corazoncito. No ha ocurrido. Zero fan. Buena carta. Vamos con otros 5 singles. Un multi. Y otros 5 singles. Corazoncitos. De momento no estamos teniendo tampoco la mejor de las suertes. Pero, oye. Una carta ya de mina. A partir de aquí... Todo lo que pueda llegar... Oye, me he pasado. Pues bueno, tiramos el último multi y ya está. ¿Vale? Heavy Strike. Esto es muy bueno. ¡Mucha caída, Rafa, por esos cheers! Muchas, muchas, muchas gracias. Tenemos que sacar el personaje. O sea, tenemos que sacar la carta. Ahora es el momento importante, ¿vale? Ahora es el momento importante. Tiene que llegar aquí. Dame la otra carta. Hazlo por Rasen. Un pito. No ha ocurrido, Rasen. Lo siento mucho. Sin embargo... Podemos ir a Fuse. ¿Cuál será lo de mina? Fusiono, fusiono. Vamos a hacer lo que ya os he explicado en muchas ocasiones. Que es... Rezar a la suerte. Vamos a ver cuántas cartas 5 estrellas sacamos. Antes de... De empezar a hacer Fuse. Y a ver si tenemos suerte y sacamos alguna activa. Si sacamos algo... Algo interesante, vaya. Oye, primer Reetab. Funciona. Maravilloso. Esto tampoco suele pasar mucho, ¿eh? Mira, de momento 2 Fuse de 3, 2-4 estrellas. Esto es increíble. Vale, ahí ya tenía que fallar. Otro. Perfecto. Esa se queda. Vale. Ectoplasme. Ectoplasme. Y tenemos un Fuse. Rasen. Mucha suerte. Vale. En cartas soy un desgraciado. Quita los dupes. ¿Cómo que quito los dupes? De las cartas de mono. Y fusionará. No, 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 no. No voy a hacer eso. ¿Quieres que haga eso? De verdad. Yo no lo haría, ¿eh? ¿Puedes tirar la activa de Torino también? ¿Cómo se reseteaba esto? Es que hay que estar. Vale. ¿Cómo iba esto, tío? Hay que estirar estas dos. A mí ya todo me vale verga. Yo soy... Yo solo recibo órdenes. Rasen, calenturiento. Sí. ¿Qué tremendo está ahí? ¡Qué tremebunda F! ¡Oh, Dios mío, qué estampada! Ha sido duro, la verdad Ha sido bastante duro Bastante, bastante duro, la verdad Fusión ahora con la de Hawks ¡Pero cómo voy a... ¡Que no! ¡Que no! ¡Eso ya lo haces tú! ¿Pero cómo... Tienes dos repetidas de Hawks? Yo no... Yo solo estoy... Yo solo estoy cumpliendo órdenes, ¿eh? Lo estáis viendo Lo estáis viendo Solo estoy cumpliendo órdenes Yo no estoy haciendo absolutamente nada ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Oye Oye No está nada mal, ¿eh? Breakthrough del Nomo Del Nomo Breakthrough del Nomo Nada mal, ¿eh? Enhorabuena y F al mismo tiempo Sí, la verdad es que un poco así Enhorabuena y F Pero oye, está muy bien Está bastante bien Podría haber sido mucho peor Sí, podría haber sido la otra de camino Pero bueno No sé cuánto habrá durado este vídeo Ni cómo hubieran sido las locuras Pero como siempre Esto, pues bueno, se lo agradezco un montón a Rasen Por dejarme tirar en su cuenta Ha sido raro Hemos sacado una carta de mina y hemos avanzado ¿Cuánto en el piti? 38 en el piti, así que bueno Esperemos que dentro de relativamente poco Acaben saliendo más Y bueno Ha sido duro Pero Supongo que no ha estado del todo mal Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.